La bondad y piedad siempre me seguirán el resto de días Y yo haré el bien en la tierra para siempre Caminar por esas aguas tan tranquilas y restaurar mi alma Sin caminar para hacer el bien por estar mal Los vengadores viven bajo su propia ley, bajo su propio código moral Ellos no ven lo que yo veo, ellos solamente están ahí para cuando una amenaza es global Pero, ¿qué pasa cuando no lo es? ¿Qué pasa cuando un grupo de guerrilleros está actuando a sus anchas Y están haciendo de la vida de los nativos en donde actúan un infierno viviente? Mandaron a un dios para tratar de detenerme Sabía que vendrían Sabía que no estarían conformes con solamente lo que hizo Widow Es un lugar de conflicto Thor es un dios y por tanto es sabio Sabe exactamente que los guerrilleros me temen Y cuestionándolos tal vez pueda llegar a mí Es un dios prepotente Y estoy seguro que no le va a gustar lo que estoy a punto de hacer Como lo imaginé Eso no lo detendrá por más de un minuto Thor no es carnada de nadie Eso es lo que grita Cuando agita su mazo Y empieza a buscar mi localización Yo ya estoy encima de una camioneta por supuesto Guiándolo Exactamente al momento y al lugar Que quiero Helicóptero Armas de gran calibre Bazookas Esta guerrilla lo tiene todo Soy bueno Pero no soy estúpido Un ataque frontal contra ellos Hubiera sido una pérdida de tiempo No podría acabar con todos ellos Excepto Tal vez si tuviera el apoyo de alguien más poderoso que yo No tarda mucho para que el dios del trueno se dé cuenta De cuál era mi objetivo principal Él lo entiende Agita su mazo Y empieza a actuar De la manera que yo quería que actuara De la manera En que esperaba que él actuara Cómo se supone que un héroe actúa Contra alguien desprotegido Cómo se supone que un dios misericordioso Actúa Para defender A alguien que no puede defenderse El shock que tengo Es indescriptible Me sorprende que aún tenga la cabeza pegada a mi cuello Esta batalla terminó Me dice el hijo de Odín Esto no ha acabado aún No mientras él Detiene mi mano Esto acabó Me vuelve a repetir Él solucionará esto Y cuando lo haga Entonces es cuando verdaderamente podremos hablar Despierto con la cabeza dolorida Sea donde sea que estoy No estoy ni en prisión Ni tengo esposas en mis manos Me levanto tambaleando un poco Thor se da cuenta Simplemente me mira Y tira una cerveza a mi dirección No soy mucho de beber Pero sí he visto que Wolverine toma esta marca Entonces puedo asumir que esta no es una porquería de cerveza Empieza a dialogar Es la primera vez que veo que alguien como Thor Alguien que actúa por medio de la violencia Y batallas Se da el tiempo para dialogar con alguien La guerra es mi vida Le digo Pero él sigue con una actitud impasible Entonces Has peleado por nada, Kazu Dice que tiene cosas que decirme Y que espera que escuche En mi situación actual No me deja muchas opciones Creía que los vengadores me iban a detener Y lo harán Afirma Dice que me conoce Que me conoce muy bien Este niño bonito no sabe nada de mi vida Pero aún así sigo escuchando Dice que conoce mi vida Dice que mi vida es la lucha Y nada más Este mundo Es mi campo de batalla Y nada más La sangre Ruge en los oídos Y su canción suena en mi corazón Lo que empezó como dolor y furia Ahora he dejado que se pierda durante ese ruido ¿En serio Thor? ¿En serio crees eso? Yo lucho una guerra Aún así me reitera Que he fracasado Yo fabrico una guerra Me dice Para poder luchar Lo que hace que no solamente él Sino todos del supuesto lado bueno de la ley Se digan a sí mismos Si es que me he convertido en el enemigo La mujer que han dicho que es mi aliada Va a morir por mí Eso es casi seguro Por último me dice Ese es el sacrificio justo ¿Es acaso eso por lo que lucho? Sus palabras Tienen algo de razón Soy un guerrero que me he perdido Y siendo ambos combatientes Me deja ahí Solamente con esas palabras Con nuestro honor Y con el conocimiento De que es lo que debo de hacer Sigan soñando Porque esto está muy Muy lejos de acabar En especial cuando se trata de mí Y de ellos Así como hermanos gemelos Los soldados tenemos un sexto sentido Que se va desarrollando En el calor de la batalla Llega un punto en el que Casi premonitoriamente Sabes que piensa tu compañero Porque la sincronía En la que todos los soldados pensamos Está básicamente Unida Por esa hermandad Por la hermandad de ver una guerra De luchar en ella Y Rogers lo sabe No hay ni rastro de él Punisher es muchas cosas Y entre ellas es un marine Nunca se deja de ser un marine Tony Lo que nos lleva a la cuestión Natasha Tú eres la que tiene más conocimiento En esto que nadie aquí Tú cómo lo harías Cómo entrarías al país Cómo harías que Tus conocimientos y tu habilidad Superaran nuestras ventajas Tecnológicas y estratégicas Sé que sonríes porque Tienes una razón bastante coherente Así que El transporte comercial está descartado Un avión de carga Quizá Uno de los servicios De mensajería express mundiales Pero La seguridad del aeropuerto Sería un problema Una ruta por mar sería preferible Si tuviese el tiempo Posiblemente trabajando En una tripulación O quizá Sencillamente pagando Por una litera Después de eso Sería relativamente fácil Castro lleva afuera El tiempo suficiente Como para que sea improbable Que las policías de fuera De Nueva York Estén buscándolo todavía La elección estaría entre coche Autobús o tren Yo preferiría el autobús O el tren Es más anónimo Corres menos riesgo De que te paren Cambiaré mi ruta Haría una parada En la parada inesperada Aquí o allá Cambiaría el autobús Si he tomado el tren Y luego volvería a cambiar Y así Calcularía mi llegada Para la hora punta Para la hora punta En Gran Central O la estación Más tira matar Y este hombre sí Llego al Bronx Necesito armamento Necesito equipo Pero por sobre todo Necesito un favor Tira el arma Tira el arma O mueres De rodillas Señoras Tomen lo que puedan Y váyanse de aquí Cállate Ábrela Es uno para cada uno De ustedes Ahora Escuchen atentamente Y quizás Los deje vivir Tú no vas a beber Conmigo Boy Scout Entonces Solamente beberé A tu lado Logan ¿Crees que podrás Con él? Compunisher Te equivocas El único de ustedes Que no lo ha subestimado Es Natasha Me necesitas Rogers Tal vez Pero no puedo Confiar en ti Logan Le dijiste acaso Que íbamos a ir por él No sabes De qué lado Estás en esto Yo soy un vengador Rogers Y no te lo discuto Pero Esta vez Actuaste por tu cuenta Tu decisión Tu funeral Logan Si te veo mañana Voy a asumir Que trabajas con él Y no con nosotros ¿Está claro? Soldado Ya te lo dije Niño bandera Es tu funeral En el ejército En Vietnam Siempre tenemos prioridad Por asuntos de interés Las armas grandes Eran la prioridad Claro Aquello que podría representar Una amenaza mayor En la línea de fuego Stark Sin dudarlo Es uno de los genios Tecnológicos Más grandes del planeta Sus armaduras De Iron Man Son incomparables Prácticamente podría Ganar una guerra Con una de ellas Pero después de esto Tendrá que admitir Que su sistema De seguridad Es Bastante Bastante Deficiente Algo no está bien Spidey No pierdas La vista de la calle Sé que Sé que Castle Atacará aquí Tenemos a la coronel Pero No pierdas De vista La furgoneta Trata de estar Siempre al pendiente Thor Cubre el cielo Cubre la tierra Natasha Está lista Para lo que sea Así que Vámonos equipo No perdamos la cordura Ahora Rogers está nervioso Como lo dije antes Desarrollamos Un sexto sentido Y esperamos Lo que es inesperado Un cordón de trampa Activa un pequeño explosivo No es letal Pero lo que sigue Tal vez sí lo sea Un pequeño choque No detendrá Rogers Pero estoy seguro Que esto Sí lo hará Todo se hace un caos Empiezan a pedir refuerzos Spider-Man Puede ser fuerte Puede ser ágil Pero le falta Poder controlarse En situaciones Donde se requiere Sangre fría Entra el juzgado Esperando recibir El apoyo De Iron Man La coronel La coronel está aquí Y si debo actuar Entonces Debe ser ahora Wow Espera Ojalá Tane metal ¿Qué estás haciendo? Ah Vámonos No tenemos No tenemos mucho tiempo Y apenas aprendí a volar Esta cosa Hace unas horas Si hubiera querido matarlos Lo hubiera hecho Rogers no es estúpido No espero que tengan Más de cinco minutos Antes de que se den cuenta De qué es lo que hice Balas de goma No son letales Pero en verdad Que son muy divertidas Mis dos carnadas Han sido descubiertas Natasha no está feliz Thor no está feliz El capitán no está feliz Y claramente Spider-Man Y Tony Stark Tampoco lo están Hice lo que debía hacer Salvé la vida De alguien Que era inocente Y si eso va a ser Que tenga que matar Finalmente A los vengadores Tendrá que pasar Lo que tenga que pasar Los estoy esperando Si el video te gustó Te pido que le des like Lo compartas con todos Tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas Para que no te pierdas El video De la siguiente semana